Saludos mi gente, bueno les quería mostrar esta belleza de orquídea, miren, miren todas estas flores Hermosísimas, miren Es una orquídea bastante, bastante hermosa Siempre me florece todos los años, una o dos veces al año incluso Y bueno, le voy a mostrar a continuación pues los cuidados que le doy Para que usted tenga una orquídea así de bella y feliz Y bueno mi gente, la regla número uno para las orquídeas banda o estas que están en canastas así con las raíces en la intemperie Colgando, ¿verdad? Hay que regarla todos los días, ¿ok? Todos los días para que esté bien hidratada, esté feliz y eventualmente te florezca Tienes que asegúrate de que las raíces queden así, bien saturadas, verdecitas Ellas cambian de color de gris a verde cuando están bien bien hidratadas Y esto como les digo todos los días Y bueno, en términos de fertilizante me encanta usar este 20-20-20 No tiene que necesariamente comprar de la misma marca Solo que los números sean 20-20-20 Y las instrucciones de cómo puedes utilizar este fertilizante estarán siempre en el paquetito Y bueno, aquí le estamos echando fertilizante a esta orquídea, esta hermosa banda Y a pesar de que tiene flores, mayormente pues no necesariamente tienes que echarle fertilizante cuando tiene balas florales Pero si usted ve que la orquídea está echando otra vara floral Es bueno que le eches fertilizante para que ella se mantenga bastante pues alimentada Porque se está yendo bastante energía en mantener esa vara floral Y más si ves que estás echando una nueva vara floral, otra pequeñita Pues es necesario pues echarle fertilizante Hasta que esa otra vara se desarrolle, florezca Y ahí puedes parar el fertilizante y solamente regar ¿Verdad? Todos los días Bueno, depende de la orquídea que tengas Si la tienes en trocitos de madera Entonces tendrías que echarle una vez a la semana Pero estas aquí que están colgando así con las raíces en la intemperie Pues yo le echo agua todos los días Las riego todos los días Y el fertilizante una vez al mes Y bueno, esta de aquí como puedes ver tiene bastantes raíces Aquí la estamos alimentando con este fertilizante Y tengo una acá que me está echando dos varas florales La primera vez que me va a echar dos varas florales No las puedes ver porque están apenas saliendo Pero tiene dos Entonces quiero asegurarme de que reciba su fertilizante una vez al mes sin falta Para así cuando florezca mostrarle las flores que son hermosísimas Bueno mi gente, pues eso era todo Queremos traerles rapidito estas bellezas Espero que te haya gustado No se olvide compartir, comentar Y nos vemos en el próximo Adiós